Durante los últimos tres meses del año, la Policía de Tránsito vino aumentando la presencia en carretera en especial por las vacaciones y el fin de año, que son épocas que se aprovechan para realizar viajes, principalmente a sectores turísticos. Los controles en carretera son importantes para garantizar la seguridad de todos los que circulan. Los últimos tres meses, a partir de los últimos tres meses, ya empezamos una labor más de todo a lo que son rutas principales. Si bien es cierto, durante el año las tenemos, pero ya hay una mayor intensidad. Si has visto, tal vez hay un poco más de controles agregado a lo que se presenta con lo que es el tema de los megaoperativos en conjunto con Fuerza Pública. Nosotros también atacamos más lo que es las rutas principales, que es donde se da la mayor incidencia, ya que hay muchas personas que están con el tema de vacaciones y demás, entonces empiezan a traslarse las zonas costeras. Uno de los grandes llamados por parte de la Policía de Tránsito en nuestra región es la prudencia al volante. 65 personas ya fallecieron en accidentes viales, una cifra preocupante para la región. Lo que hemos venido en todo el año, verdad, tratando de llamar a la prudencia a la ciudadanía, de que valoren las vidas, que no llevemos dolor a nuestras familias en estas épocas, mucho menos, yo sé que nadie quiere o nadie lo piensa o lo imagina, pero si somos un poquito más estrictos en nuestra forma de conducir, nos abstenemos de tal vez hacer condiciones temerarias o el consumo de drogas cuando se conduce, adelantamientos indebidos, pero sí ocupamos definitivamente la ayuda a la ciudadanía, porque solo lo que es tema policía de tránsito no es suficiente para ese tipo de situaciones. Uno de los aspectos que también se topan los oficiales en los diversos controles que hacen en estos días es que hay conductores con marchamos pendientes desde hace prácticamente tres años. Efectivamente, encontramos casos de inclusive gente que ha tenido atrasos de dos o tres años atrás, de que no se ha acasado a los derechos de circulación, igual hacer un incentivar, verdad, al tema, porque si tienen un accidente de tránsito, recordemos que son pólizas que eventualmente van a ocupar para la atención médica y demás, igualmente son terceros que se pueda presentar en alguna situación, entonces son más que todo, aunque la gente no lo quiera ver, beneficios para la misma ciudadanía con el tema de pago de esos tipos de seguros. De hecho que se puede estar hablando inclusive que por operativo podemos sacar uno o dos personas con ese tipo de situaciones, sobre todo motocicletas. En estos casos, el alegato de los conductores se centra en problemas económicos. El malestar, digamos, o la expresión de toda la ciudadanía en el día de hoy, lo que es el tema económico, verdad, lo que nos extraña enormemente es que está bien, si tenemos un problema económico, más bien debemos de no sacar el vehículo para que no tenga un perjuicio con una sanción, no andar a alta velocidad porque tenemos el perjuicio con una sanción, no irrespetar lo que es el alentamiento en lugares indebidos o la gesta de alcohol, entonces si tenemos una mala situación económica, yo pienso que son factores que deberíamos más bien evitar para que no se nos haga adicionalmente una sanción o multa de tránsito. Los controles son muy importantes, pero la precaución por parte de los que conducen es un papel fundamental para evitar más dolor en carretera.